Música No, un momento, así no debe ser ¿Qué pasó? Y yo ahora le voy a explicar por qué así no debe ser Siéntese acá que voy a explicarle por qué está mal que usted haga esto Voy a entregarle a usted estas hojas y usted las va a estar leyendo conmigo Estamos en una pandemia y ante esta pandemia es necesario que todos nos cuidemos Si usted no se cuida, no nos cuida a nosotros Esto es un trabajo conjunto Ahora dice aquí, hola, ven, hablemos del COVID-19 ¿Sabe usted qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus Un nuevo coronavirus que fue descubierto a finales del año 2019 en Wuhan, China Entonces, dado a eso de que no se sabía acerca de este virus Ni de la enfermedad que causaba Es necesario que nosotros nos cuidemos Porque actualmente se ha convertido en una pandemia Y esta pandemia está afectando a millares de personas No solamente en Colombia, no solamente en América En todo el mundo y ya ha cobrado muchísimas vidas Ha acabado con la vida de muchas personas Y te quiero informar de que el COVID-19, esta enfermedad nos puede matar Muchas personas salen afectadas, sí, se recuperan Pero otras lamentablemente mueren por esta enfermedad Así que es algo grave Cuando yo le decía a usted de que no era posible hacerlo así De que esto nos puede matar Es porque hay medidas que se tienen que emplear Y nosotros tenemos que ser responsables con el uso de estas medidas ¿Cómo nosotros podemos prevenir el COVID-19? La primera medida que está establecida aquí es el distanciamiento social No podemos estar en reuniones No podemos estar juntos en hacinamientos Tenemos que aprender a guardar distancia Porque hay muchas personas que presentan el virus y son asintomáticas Nosotros no tenemos un letrero que nos diga aquí Yo tengo COVID-19 Entonces tenemos que aprender a guardar distancia Otra, no podemos reunirnos con amigos No podemos reunirnos en este tiempo con familiares Ni con vecinos Es un tiempo para estar guardando distancia Y para estar aislados en nuestros hogares en lo más posible Otra es Si usted presenta alguna sintomatología de gripa O sea, no toda persona que tenga gripe O que tenga esas manifestaciones Es que tiene COVID-19 Pero si usted tiene esta sintomatología Y presenta un estornudo ¿Cuál es la forma más fácil en la que usted debe hacerlo? Si usted tiene un pañuelo Usted inmediatamente tapa su nariz Y estornuda sobre ese pañuelo Y si no lo tiene a la mano Usted va a hacer esta acción Y estornuda sobre su antebrazo Entonces así evitamos Que si yo lo hago con mi mano Cuando yo salude a muchas personas Pueda hacer un transmisor del virus O de cualquier otro virus que podamos tener Algo muy fundamental Lavarnos las manos con agua y con jabón Y no lavarnos las de cualquier manera Ahorita yo le voy a explicar cómo lo vamos a hacer Aparte de eso Tenemos que estar limpiando Las superficies de la casa Tenemos que estar limpiando pisos Tenemos que estar limpiando mesas Tenemos que estar limpiando Todas las superficies Dado el caso de que cuando nosotros toquemos Esa superficie se encuentre limpia Y nosotros tenemos contacto con muchas personas Y así podemos prevenir Y algo muy importante Esta que no se la veo Tenemos que usar el tapabocas El tapabocas es vital Para proteger nuestra cavidad nasal y oral Nosotros diariamente cuando hablamos Podemos estar expediendo muchas partículas Que dentro de esas partículas Pueden haber muchos virus Y podemos ser transmisores a otras personas Con este tapabocas Nosotros nos protegemos Tanto a nosotros mismos Así mismo protegemos a las demás personas Pero el tapabocas Tiene que usarse de esta manera El tapabocas no es para usarlo Ni así No es para usarlo Así Ni es para usarlo aquí El tapabocas se tiene que usar Cubriendo cavidad oral Y cavidad nasal De tal manera que nuestra mucosa nasal Esté protegida Y nuestra mucosa oral También esté protegida Y son muy importantes Estos requerimientos Para nosotros Poder prevenir Ahora ¿Cómo usa una persona Que puede estar posiblemente Contagiada con COVID-19? Sientes unos síntomas Que son leves O que son habituales Pero existen otras complicaciones Uno de los casos Si usted siente Que tiene fiebre Una tos que es seca Un cansancio Que usted no puede sostenerse Que usted tiene que estar acostado Y ese es malestar Es hora de que usted se comunique Se comunique Con un médico Con el hospital Cerca donde usted vive Porque tampoco es que usted va a sentir los síntomas Y de una vez va a ir al hospital Porque si lo padece Puede contagiar a muchas personas Se comunique Hacia el hospital Y ellos vendrán Con todas las precauciones A tomarle una muestra A ver si sale positiva O sale negativa Para COVID-19 Y dentro de los síntomas graves Encontramos También una tos seca Un dolor muy fuerte En el pecho Y una dificultad Que es a veces difícil Poder respirar O poder contenerse Ante esa presión Que muchas veces aparece En el pecho Y además de eso Hay una imposibilidad Para el movimiento De tal manera Que usted no se puede mover No puede responder Por sí mismo Y ante esas complicaciones Es necesario acudir Y llamar a la ambulancia O a llamar al médico Para que venga A atendernos Pero ya Un problema Se contagió Con el COVID-19 ¿Qué hacemos ante eso? ¿Qué hacemos ante un contagio Con el COVID-19? Que también es algo Muy importante Que tenemos que tener en cuenta Allí en la imagen Que le acabé de entregar Primero Quedémonos en casa Tenemos que aprender A quedarnos en casa Para nosotros Cuidarnos a nosotros mismos Y cuidar a las demás personas Preferiblemente Usted tiene que mantenerse hidratado Hidratación constante Tomando agua Y es muy importante De que ante esas sintomatologías Usted pueda tener Sus utensilios personales Que solamente sean para su uso Y que también con los utensilios Que se usen para lavarlos Solamente sean Para el uso de esos De esas personas Que ya se encuentran Contagiadas con el COVID-19 Evitemos transporte público Vehículos compartidos Taxis Vehículos de transporte público Donde muchas personas concurren Es importante evitar eso Y mantenernos alejados De las demás personas En lo más posible Una persona contagiada Con el COVID-19 Tiene que preferiblemente Estar en su habitación No en contacto Con las demás personas De la familia Porque dada una u otra manera Puedes salir contagiándola Una cubierta Ya no un tapo como este Sino una cubierta De tela Que le cubra la nariz Que le cubra la boca Tenemos que lavarnos Constantemente También las manos En el lugar donde estemos Y también en lo posible Llamar al médico Si tenemos por ejemplo Una cita médica Una urgencia Llamar al médico Para que él venga A atendernos Ante cualquier gravedad No salir de una vez Sino llamar Porque todas estas medidas Se tienen que utilizar Y algo muy importante Que es clave Tenemos que vigilar Nuestros síntomas Esos síntomas Es normal que una persona Con COVID-19 Tenga fiebre Toseca Pero una persona Que presente Una comprensión En su pecho Una falta de aire Una inmovilización Ya que eso está afectando Su desempeño diario Necesita llamar A las líneas de emergencia Para que vengan A mirar Si estas sintomatologías Están presentando Una complicación Una dificultad Para respirar Dolor o presión Persistente en el pecho Una confusión Que no haya tenido antes Entonces ante esos casos Es muy importante Estar vigilando La sintomatología Pero la mejor de todas Y la que nosotros Recomendamos a todas Las personas Y es esta Quédese en su casa Es la mejor Si no hay nada Que hacer de urgencia En la calle Si no tenemos Obligatoriamente Nada de responsabilidad En la calle ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Simplemente Quedémonos en casa Quedémonos en casa Es la mejor manera Quedándote en casa Te cuidas tú Y te cuidas a los demás Y aparte de eso Aquí estoy entregando Unos números En los cuales Ante cualquier caso Ante cualquier sintomatología Nosotros Podemos llamar A las líneas de emergencia Para que vengan A socorrernos Para que vengan A vigilarnos también A vigilar Si realmente Estamos presentando Alguna sintomatología Referente a COVID-19 O es otra Que puede ser añadida A cualquier virus normal Entonces aquí están Los números Para que nos comuniquemos A cualquiera De estas líneas de atención ¿Quedó muy claro? Así es que tiene que ser Todas estas medidas Las vamos a emplear A continuación Yo voy a enseñarles Cómo son Vamos a aplicar Todas estas medidas Que acabé de hablar Cómo nos debemos Poner el tapabocas Cómo debe ser El lavado de las manos Y ante la llegada De una persona Una medida importante Que nuestras casas Tenemos que utilizar Para tratar De prevenir El COVID-19 Una de ellas Es el lavado De las manos Para lo cual Aquí tengo un jabón Aquí tengo Aquí tengo un poco de agua En la cual yo voy a explicarles Cómo va a ser el lavado De las manos Cómo es la metodología Y cómo se debe utilizar Vamos a tomar Vamos a tomar esta silla Para poner El recipiente Y entonces Voy a hacer una demostración De cómo usted debe hacer El lavado de las manos Una vez nosotros Depositamos el jabón En nuestras manos Me hecha un poco de agua Listo Vamos a hacer A tratar de hacer La mayor espuma posible De tal manera Que toda nuestra mano Quede limpia Vamos a realizar El lavado de manos De esta manera Luego vamos a hacer Un lavado de manos Por todos nuestros dedos Vamos a lavar Todos nuestros dedos Vamos a realizar También Dedo por dedo Tenemos que quitar Los anillos Los quitamos Y de esta manera Nosotros estamos Garantizando Que nuestras manos Estén totalmente limpias Porque diariamente Tenemos contacto Con muchas cosas Lavamos nuestras uñas Tenemos que lavar Bien nuestras manos Mire cómo quedan Cómo se limpian En nuestras manos Mire toda la cantidad De virus Y de cosas Que nosotros podemos Traer de la calle Ya también Otra forma Es ahora Tomar también Jabón Y no solo eso Vamos a lavar Nuestros antebrazos Y listo Garantizamos Que lo que nos Listo Una vez Nos hemos lavado Pasamos a secar Nuestras manos Secamos Bien secas Nuestras manos Dedo por dedo Así como lo hicimos En el lavado Y también Vamos a secar Nuestros antebrazos Y ya esto Lo depositamos En la basura Ahora Con respecto Al uso Del tapabocas Voy a entregarles A cada uno Un tapabocas Y vamos a ver La forma correcta De utilizarlo Vamos a tapar El tapabocas Debe cubrirnos Totalmente La nariz Y la boca De esta manera Usamos el tapabocas Ahora con respecto A mi papá Mucho más Que él presenta De acuerdo a sus A las enfermedades Patológicas Y patologías Que él presenta Previa Con mayor razón De utilizar El tapabocas Cubriendo nariz Y cubriendo boca Muy bien Ahora Recordemos Distanciamiento social Y una última recomendación Que quiero darles a ustedes Bueno Y ya que les hice Esa recomendación Es importante Que nosotros Esto Es muy útil En nuestras casas Ponemos en este Recipiente De depositar alcohol Que tenga Aproximadamente El 98% Alcohol Que sea un alcohol puro Y cuando la persona Entra a nuestros hogares Le decimos Cierre los ojos Vamos a desinfectarla De esta manera Desde los pies Hasta la cabeza Cierre los ojos Vamos a hacer una prueba Con usted Póngase de pie Mami Aquí Cuando usted llegó Lo primero Aquí Si yo tengo en mi casa Esto puesto Lo primero que hago Cierre los ojos Vamos a desinfectarla Toda Volteese Levante los pies Eso Y de esta forma Nosotros Podemos prevenirlo Y de muchas maneras Entonces Recuerda Quédate en tu casa El COVID-19 Mata Y de muchas maneras Y de muchas maneras